Ahora, el master tip te comento. Nosotros el master tip lo que hacemos es enseñarle a la gente un truco en particular acerca de la cocina. Vamos a continuar con la pregunta, pero voy a explicar únicamente el paso de cómo elaborar un bomboncito de pollo de la piernita. Entonces, exactamente, entonces veamos, mira aquí vamos a retirar la piel, la piel es sumamente fácil de retirar, entonces buscamos siempre un cuchillo con bastante filo. Pati, te adelanto desde ahorita, cualquier cosa que hagas en cocina, cualquier cosa, si es un cuchillo, siempre busquemos usar un cuchillo con filo. Es mucho más peligroso agarrar un cuchillo sin filo y tratar de cortar algo con él que tratar de cortar algo que con un cuchillo con filo. Entonces, lo que estoy haciendo ahorita, si se fijan, aquí está el extremo gordo de la pierna, aquí está la puntita, busque el punto intermedio donde se cruza la pierna con la carne y aquí lo que estoy haciendo es girando, si te fijas, sobre la tabla y con el cuchillo bien afilado haciendo este corte. Voy a romper este último tendón que quedó por acá y si quedó adjunto todavía alguno, podemos observar en el detalle, también con bastante cuidado lo vamos a cortar. Y mira, aquí ya podemos venir nosotros y empezar a quitar el cartílago del hueso y al llegar a la parte blanda, podemos con el mismo cuchillo cortar hacia abajo y aquí retirar el cartílago, retirar los tendones y mira, aquí tenemos el bomboncito de pollo. Solo el hueso es permitido dejar en este caso. Me acabas de enseñar una técnica porque si yo lo hubiera hecho solo, lo hubiera arrancado. Entonces veamos y después empujamos un poco con nuestras manos hacia abajo la carne, aquí todavía este pellejito no tiene que ir acá y ahí tenemos el detalle del bomboncito.